Ahora yo me encuentro aquí Siempre estoy pensando en ti Veo el teléfono y me llamas Ya quiero escuchar tu voz Y sentir que estás ahí Y que todavía me amas Pues al escuchar tu voz Mis sentidos en acción Se ponen en aleta Porque aquí en mi corazón Por toda la sensación Sin llave tú abres la puerta Cuanto amor siento por ti Yo quiero gritarle al tiempo Y que algún día pasará Ya se llegará el momento En que vuelva yo a tus brazos Y cures mis sentimientos Y quiero gritarle al tiempo Y quiero gritarle al tiempo Y con él yo contaré Y con él yo contaré Para seguir el camino Que a mí me puso el destino Y voy a brincar la tranca Quiero ver de nuevo el sol Las estrellas y la luna Y contigo junto a ellas Y contigo junto a ellas En una noche de luz Darte el corazón Mi reina Y poder gritarle al viento Y poder gritarle al viento Porque el tiempo será nuestro Y me brindaré la tranca Para estar juntito a ti Y si en el brinco me quedo De pena puedo morir Y con él Y con él Y con él